Hola, hoy en lecturas en casa en Educate con Lina, trabajaremos un texto de la colección Le eres mi cuento, la monja mi madrina, es un texto de Soledad Acosta de Sanper, recordemos que Soledad Acosta de Sanper fue una escritura muy importante del siglo XIX en Colombia, que se preocupó mucho por valorar a la mujer en la sociedad colombiana, va a tener una variedad de trabajos en cuanto a géneros literarios, y bueno, podríamos decir que su obra fue poco difundida en su época, debido a la complejidad de estas, y pues también al contexto de la época. Voy a leer un texto que a mí me encanta mucho, y dice así, el tipo más dulce, más conmovedor, es el de la madre Catalina, tendrá unos 38 años, sus ojos son grandes, negros y profundamente melancólicos, hay en el fondo de ellos una luz apagada de algún dolor olvidado, y se conoce que ha sufrido inmensamente, aunque callada. Sus labios descoloridos tienen un movimiento nervioso, a veces, y su sonrisa es singularmente triste, es como el reflejo de un recuerdo escondido en el fondo del alma. El timbre de su voz es delicioso por la dulzura, es una armonía que parece guardar en sí las lágrimas que jamás alcanzarán a salir. Tiene talla esbelto y majestuoso, y se conoce que su amplio vestido encubre formas perfectas. La historia de esa monja es corta y cruel. Había quedado huérfano bajo el cuidado de su hermano mayor, quien pronto la obligó a entrar al convento para impedir su matrimonio. Arreglado por sus padres, con un primo suyo, joven a quien ella amaba. Sin embargo, ella rehusaba tomar el velo. Una noche apareció asesinado el joven, primo suyo. Nadie supo jamás quién era el criminal. Al saber ese acontecimiento, Catalina tomó el velo inmediatamente, pero su espíritu parecía haber abandonado su morada terrestre. Sin decir una palabra de desesperación, su aire, su manejo, lo denotaban. Durante largos años rehusó perentoriamente a ver a su hermano, pero al fin se fue calmando su dolor poco a poco y empezó a tomar interés en lo que lo rodeaba. Se refugió en una piedad entusiasta, exagerada, y eso parece que tranquilizó su corazón.